Que raro hacer esto de nuevo Buenas, como les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana mas de mi nueva alimentación, una semana mas de video ¡Feliz año! ¡Feliz año! No puedo creer El tiempo que paso, Joel, ¿te has tomado unos días de descanso? Sí, Joel, ¿ya no estás más en tu casa en Córdoba? No Joel, ¿ya estás en Buenos Aires? Sí Acá estoy con mi trípode que lo extrañaba Con el pie del micrófono que lo extrañaba Con mi aro de luz que lo estoy estrenando Hace como 3 semanas que no grabo videos Como que volví de Córdoba Y me agarro como una melancolía de haber estado tanto tiempo con mi mamá Con mis sobrinos Y llegar acá y nada, estar como de nuevo en mi lugar En el departamento después de tantos meses de no estar Así que nada, es como todo raro Así que dije, me voy a tomar todos estos días Estoy como acostumbrando, me encanta estar acá Amo Buenos Aires, obviamente Pero bueno, obviamente es estar sin mi familia Es un tema Pero bueno, nada, son cosas que ya van a irse Solucionando Pero antes de seguir hablando y seguir contando todo Porque yo soy así que no paro, no paro, no paro, no paro Saben que tienen que ponerse un stop Una pausa Y hacerse su Joel Moment de la semana Miren lo que es esta taza O sea, Joel Vas a empezar a mostrar todas tus tazas que no pudiste usar todos estos meses ¡Sí! Díganme si no es lindo el castillo de Magic Kingdom Y Miquel Y tiene como los cositos del castillo ¡Ey! Volqué todo Bueno, mis uñas también creo que ya las vieron Ya se me... un desastre Ya se me están saliendo todas Debería volverme las a hacer Bueno, nada Vamos ¿Qué se puede? Vamos de a poco Este verde con jengibre Obviamente frío Ricasso Ricasso Diejoeles Le pongo Diejoeles Sabe que se pueden suscribir Que tienen y quieren suscribirse Por favor Así cada vez somos más Dejar un comentario en el video Me va a gustar volver a chater con ustedes en YouTube Volver a hablar Los comentarios Hubieron comentarios Hubieron comentarios en varios videitos El de Rebelde vs. Rebeldeway sigue generando discordia El de Wicked también sigue generando discordia Si no vieron ninguno de los dos Vayan a verlo Consumanme Y quieranme Y listo Me pueden seguir en mi Instagram Que es jodelabadook Donde subo cosas de De historias De quejas De canciones Estoy subiendo reels También en mi TikTok Que es jodelabadook Que me estoy poniendo las pilas Estoy obligándome a subir dos o tres TikTok por día Para ver si muevo un poquito la red también Porque no la estoy moviendo nada Entonces dije Bueno No está filmando en YouTube Por lo menos Subí TikTok nene A ver si algún productor te ve y te contrata En este país de Argentina Que no importa el talento que tengas Si no los contactos O los seguidores Si es una queja Hashtag queja Pero bueno nada Ya está Ya llegará Ya llegará El momento que podré Actuar Cantar Bailar Dirigir En producciones copadas Y que me paguen Por ello Mientras tanto Seguiré trabajando En mi trabajo Aburridísimo De oficina Y dando clases Con mis alumnes Del amor Que gracias por confiar en mi Doy clases De actuación E interpretación No tengo horarios Pero si quieren Las clases Los podemos charlar Es charlable De cualquier parte del mundo Por Zoom Súmenme Súmenme alumnos No Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Y vamos a hacer el día de hoy Hubo todo un revuelo Con el RBD 0 parecer 2020 Que si quieren Un análisis mío Del tema Déjenlo en los comentarios Porque tengo muchas ganas De hacerlo Pero sé que me van a bardear Porque sí Porque sé que me van a bardear Entonces no sé Si lo quiero hacer Pero tengo mucho que decir Así que si quieren Que hable del tema Déjenlo en los comentarios A razón de que lo vi Me apareció un video ahí Que decía Dana Paola canta RBD ¡Ajá! Nunca lo había visto yo Nunca me había enterado de esto ¿Por qué no me contaron? Me piden un montón de cosas de Dana Y no me contaron Que había cantado una canción De RBD Que amo Es muy mal de su parte Así que hoy voy a reaccionar A esa canción Como siempre les digo No puedo dejar la canción entera Por el copyright Tengo que adelantar un poco La velocidad de Dana Por el copyright Y voy a hablar Arriba de la canción Porque digo Lo que me sale Lo que me nace Y no voy a ir poniendo pausa Cada tres minutos Porque si no La edición es eterna Así que espero no leer Este tipo de comentarios En el video Barriéndome por este tipo de cosas Porque ya lo aclaré ¿Sí, mis amores? Vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a poner un stop Porque tuve problemas en la edición Y no se ve la imagen del video Y no lo iba a subir este video Pero dije Lo voy a subir igual Sin la imagen Así que Nada Disculpas Ay, empiezo muy chiquito Muy lindo Ay, me encanta Me encanta Ay, no Súper lindo Súper suavecito Lo están cantando Están haciendo voces Hermosas Me encanta esto La onda de él No es una onda Que a mí me mate Pero canta lindo Qué lindas Esas voces Ese venisma Hay más gente cantando ahí Hay más gente cantando ahí Te daré el último beso Mucho la atención Mucho la atención Qué lindo Posta, qué lindo La canción ya es hermosa O sea, la canción es divina Está compuesta para que nos genere cosas lindas Porque es así Porque como sabemos En la industria de la música Todo A ver, hay secretitos también Hay secretitos de Termina agudo Si termina grave De cómo componer ciertas canciones Para que lleguen de una manera O de otra Todo está estudiado Nada es porque sí Y esta canción cumple Es hermosa Nos encanta ¿Verdad? Desde ese lado es hermoso Segundo A mí me encanta escuchar Versiones de las canciones Y me gusta que sean como Con la onda de quien las hace Así como me encantó Lo que hizo ella con Morat All I wanna Christmas is you Si no lo vieron Vayan a verlo Que reaccione esa canción Acá también Ella le puso su onda Y su estilo Y fue súper lindo Primero que también Hay una realidad Ella está relajada con amigos Que yo sé que la pandemia Estuvo ella con varios amigos Ahí como en una quinta Una casa Cuéntenme Que fue A dónde estuvieron Esas cosas Estar como en un escenario Con toda O en un programa de televisión Sabiendo lo que significa Estar relajado con amigos Haciendo lo que te gusta Él a mí No es un estilo De cantante que me guste Porque como les dije No soy fan del pop Y tiene un montón De melismas Un montón de De adornos Que son del pop Como el eterno Ah 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 Eterno en todos lados No soy fan Entonces Él tiene muchas de esas cosas Pero tiene una voz Súper linda A mí por más que algo No me guste Ese diferenciar Si está bueno o no Tiene oído evidentemente Porque hacían voces Y él no se perdía Y le dio la guitarra Y tocó Súper lindo también Y ella me encantó Ella lo hizo hermoso Metió melismas Metió jueguitos Súper conectó también con él Cantaron como súper conectados Eso fue súper lindo La voz de ella estaba súper limpia Súper plena La tenía como muy colocada acá Sí estaba muy colocada adelante Entonces eso hacía como que Como que sonara súper lindo En ningún momento Sonó como ni para atrás Fue súper claro Súper lindo Fue a su voz de cabeza Como nos tiene acostumbrados Que hace cosas hermosas Y encima Que no le cuestan Ni siela Porque como las coloca ahí arriba Hace lo que quiere Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué piensan Qué creen Y qué opinan De esta reacción Que acabábamos de ver Si les gustó o no Si están de acuerdo conmigo o no Qué les pasó Si ya lo conocen o no este clip Déjenme todo eso En los comentarios También quiero que me dejen en los comentarios Qué video quieren ver Si ven ya tengo Otro de Rebelde vs Rebelde Way Por ahí Floricienta vs Floricienta De México También por ahí Ponemos varias ideas Quiero que me den ideas A ver qué tienen ganas de ver Quiero reaccionar al CD De Dana que salió hoy Y no lo escuché todavía Porque no sé si ponérmelo a escuchar Y reaccionar a la vez Para ver qué me pasa E ir subiendo tipo un video por canción O dos o tres canciones por video Como tipo algo así De las nuevas Porque de las que ya reaccioné No tiene sentido Déjenme ver si quieren ver también Ese tipo de reacción Así que nada Los quiero leer Los quiero leer Para ver qué onda En este nuevo año Espero que lo hayan empezado hermoso Espero que hayan empezado con todo Con muchas ganas Espero que el señor COVID se vaya Así todos podemos ser libres Y transitar por la vía pública Sin ningún tipo de problema Y ver a nuestros amigos A nuestras familias Todos los proyectos que tuvimos Trancados En el anterior 2020 Saben que se pueden suscribir Que me hacen un gran favor Activar la campanita Ponerle like Y dejar un comentario También me pueden seguir En mi Instagram TikTok Y Twitter Que es Juegos de la Pada Ok En todas las redes Y tengan una hermosa Semana Perdón Por haberme ausentado Ahora quiero uno por semana Si o si Así que espero que lo podamos lograr Y vernos todos los lunes Nos vemos en el video De la semana que viene De la semana que viene